¿Qué tal amigos? Buen día, te habla Doc, el reparador. El día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Vamos a ver cómo reparar un sacapuntas eléctrico. Esta reparación la decidí porque me llegó una petición de una suscriptora que tiene una hija que está en el kinder y que su sacapuntas eléctrico se le descompuso y estaba muy preocupado por ello. Entonces, para esa suscriptora y para todos ustedes amigos, ¿cómo vamos a reparar un sacapuntas eléctrico? Corre el vídeo. ¿Cómo funciona un sacapuntas eléctrico? Bien, primero iniciemos con una pequeña explicación gráfica de cómo funciona un sacapuntas eléctrico y después vamos a pasar a la práctica a desarmar uno. Un sacapuntas eléctrico trabaja básicamente, tiene básicamente dos partes. Un motor eléctrico que es alimentado con la corriente y una serie de cuchillas que giran cuando este motor recibe la corriente. Estas cuchillas giran para hacer el trabajo de cortar. En la parte eléctrica pudiera estar fallando nuestra clavija. Si ese es el caso hay que reparar y cambiar. Pudiera estar fallando nuestro cable que esté abierto. También se puede reemplazar. Pudiera estar fallando alguno de este par de cables, de estos dos cables que van desde el motor eléctrico hasta la punta, por la parte interna del sacapuntas. Todo esto se encuentra en la parte interna del sacapuntas. Pudieran ser cualquiera de estos dos cables que estén abiertos y se pueden reparar o se pueden soldar nuevamente. Pudiera ser que sea el switch. Cada vez que se introduce un lápiz, este switch cierra el circuito y hace que gire el motor y que giren las cuchillas. Muy común es que este switch esté descompuesto. Este switch puede presentarse en forma de un botón, puede presentarse en forma de un sensor y entonces pudiera ser que este hay que reemplazarlo. O bien adaptarlo de alguna manera para poder cerrar ese circuito. En la parte mecánica, que son las cuchillas que giran, lo que podría estar fallando es que tal vez esta cuchilla ya perdió su agarre con el eje del motor y entonces esté girando el motor, pero no giren las cuchillas porque están atascadas. Pudieran estar atascadas porque se atoró de alguna manera, porque el eje ya gira solo y entonces la sujeción que hay entre el eje y la cuchilla se haya zafado. O pudiera ser que esté tan sucio este sacapuntas que se haya usado tantas veces que el acerrín, que finalmente es madera, se va metiendo adentro del mecanismo y llega un momento en que se atasca. Nosotros escuchamos que el motor gira o el zumbido del motor, pero no se mueven las cuchillas. Entonces esas son las causas por las que pudiera llegar a fallar este sacapuntas. La otra causa que pudiera ser la más grave es que el motor eléctrico internamente ya no gire o esté fallando porque los embobinados de este motor ya estén quemados o ya estén trabajados y entonces habrá que mandar a reparar este motor. Sin embargo, la reparación o el embobinado de un motor de este tipo prácticamente cuesta lo mismo que un sacapuntas nuevo. Por lo cual, en caso de que el motor esté fallando, yo creo, desde mi punto de vista, que no vale la pena gastar en embobinar un motor. En ese caso, mejor se compra un sacapuntas nuevo. Si falla la clavija o si falla el cable o estos cables internos que estén abiertos, sí vale la pena reparar. Podemos desatascarlo de acerrín para ver si gira. Ahí sí puede valer la pena arreglar este sacapuntas. Sin embargo, si lo que falla es el motor o las cuchillas están rotas, definitivamente no valdría la pena repararlo porque primero hay que ver cuál es la marca del sacapuntas y hay que conseguir las piezas y eso nos llevaría a un gasto mayor. Vamos a abrir el sacapuntas que tengo de muestra en este momento. El problema que presenta este sacapuntas es que en ocasiones sí gira y en ocasiones se queda atascada la cuchilla. Tenemos nuestro sacapuntas. La falla de este sacapuntas es que llega la electricidad al motor pero hay ocasiones en que las cuchillas no giran. Vean el ejemplo. Solo giran un poco y después se atascan. Nuevamente. Eso es lo que vamos a revisar. De acuerdo a lo que vimos en el esquema anterior, sí hay electricidad llegando al motor pero las cuchillas están atascadas por alguna razón. Eso es lo que vamos a revisar en este momento. Lo primero que debemos de hacer es desconectarlo de la corriente eléctrica. Revisar de manera muy rápida la clavija y el cable el cual no tiene daños y entonces vamos a proceder a desarmar. La mayoría de sacapuntas tienen el mismo principio. Todos tienen una bandeja donde se recogen los residuos. Este todavía está sucio. Lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a buscar en donde tienen los tornillos. En este caso los tornillos están a la vista. Habrá algunos en donde los tornillos se encuentren debajo de lo que son las gomas. En este caso los tenemos a la vista y eso nos va a beneficiar mucho. Bien, vamos a proceder a quitar los tres tornillos y continuamos. Hemos quitado nuestros tres tornillos y ahora podemos levantar la tapa. Y aquí podemos revisar las dos partes de este sacapuntas. La parte eléctrica donde está el motor y la parte mecánica donde se encuentran las cuchillas. Vamos a levantar el cable. Y podemos sacar en este caso el mecanismo hacia arriba. Habrá algunos casos en donde el mecanismo esté unido a la carcasa tal vez con algún tornillo o con algunos seguros. En este caso solo es a través de unas guías que están aquí donde el motor sale completo. Dejamos esto a un lado. Y aquí podemos ver nuestro motor. La parte eléctrica que llega al motor. Este es el embobinado. Vemos algunos engranes. Aquí hay unos engranes que es el que hace girar la cuchilla. Revisamos que los engranes estén bien. No hay ningún diente roto. En este caso son engranes plásticos. El otro engrane más pequeño tampoco tiene los ningún diente roto. Y como podemos ver aquí al frente hay un botón blanco. Este botón es justamente el switch que activa las cuchillas. Como podíamos escuchar la electricidad si llegaba al motor pero las cuchillas se trababan. estamos revisando que esté girando libre la cuchilla y se encuentra libre nada más que si alcanzan ustedes a notar toda la parte de adentro de estas cuchillas y de este motor está totalmente lleno de de acerrín. Muy probablemente llega un momento en que ese acerrín nos está trabando el movimiento de la cuchilla. Lo que vamos a proceder a hacer va a ser limpiar todo ese acerrín ya sea con una pequeña brocha o bien con con algún aire a presión hasta dejar lo más limpio que podamos esa cuchilla. como pueden ver estamos sacando la mayor parte de acerrín que podamos y vamos a proceder a ponerlo en la carcasa nuevamente y probar a ver si al quitar todo ese acerrín ya puede darnos la libertad de giro que queremos. Ya se encuentran colocados nuestros tornillos ya está también conectado a la corriente eléctrica vamos a colocar vamos a colocar su recipiente que ya lo limpiamos y vamos a probar si con esa limpieza fue suficiente listo en el caso de este sacapuntas afortunadamente solo era la limpieza lo que estaba provocando lo que estaba provocando que las cuchillas se trabajen en este caso ya quedó si ustedes tienen algún sacapuntas con este problema bueno pues así es como se soluciona si el problema fuera el motor o si el problema fueran las cuchillas o algunos cables dañados bueno pues habría que buscar la manera de repararlo o ver como solucionamos esa falla muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado espero que te sirva no te olvides darle like y suscribirte te hablo Doc el reparador gracias